¿Qué se creen? Uno se creen que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón que acechan detrás de la puerta Que tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastraña o aquí Que me sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve Muchas gracias